Una llamada de emergencia Nos damos a la del IVA y sin gobierno y solicitamos apoyo con el interno 29 grados, 29 minutos, 8 al norte, 0 grados, 9 minutos 10 minutos, 12 minutos, 12 minutos, 21 minutos ¡Vale, aquí está! ¡Gol! ¡Confirmar los hombros que quedan a bordo! ¡Vale, aquí está! ¡Vale, aquí está! ¡Gol! ¡Vale, aquí está! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.